Formación y medición del cuerpo lúteo La ultrasonografía ha permitido estudiar la formación y regresión de la glándula lútea, tanto en el ciclo estral como en la gestación. Evaluándose características como la ecogenicidad, diámetro y con el ultrasonido doppler a color es posible observar el flujo sanguíneo. La determinación del diámetro de la glándula debe calcularse como el promedio de dos mediciones perpendiculares. Este diámetro promedio también tiene una relación directa con la cantidad de progesterona producida. Cuando observamos un cuerpo lúteo irregular es posible realizar una medición en diagonal, considerando los polos más largos. La morfología observada en un corte transversal de algunos cuerpos glúteos consiste en un área central anecoica y una área externa ecogénica. La ecogenicidad es determinada por la asignación de una escala de grises, siendo que los valores más bajos están representados por imágenes obscuras, anecoicas, correspondiente a la acumulación de líquido o la formación de un coágulo dentro de la estructura. Este coágulo en el centro del cuerpo lúteo es considerado accidental, debido a la baja incidencia de su presentación. Los valores altos están representados por imágenes blancas, ecogénicas, y más tejido ecogénico es considerado hiperecogénico. El tamaño y la intensidad de la ecogenicidad del tejido lúteo puede ser un indicador de la funcionalidad de los cuerpos lúteos. Y la ecogenicidad lútea refleja la hemodinamia del cuerpo lúteo y por lo tanto su productividad de progesterona.